Fashionista, nuevo año, nueva moda, así que vamos con tendencias que vas a ver este primer semestre del 2024 porque ya las firmas mostraron su colección Pret a Poctet y Ready to Wear el año pasado yo les expliqué cómo funciona la línea del tiempo en la industria de la moda, ese video te lo voy a dejar al final así que vamos allá con la parte número uno de las tendencias que ya vamos a estar viendo de enero a junio y si tú eres nuevo por acá y todavía no me conoces, me presento, yo soy Katherine, conocida en redes sociales como Kat la Fashionista, soy asesora de imagen certificada y especialista del Luxury Brand por la Universidad Complutense de Madrid si quieres aprender de moda y ampliar todos los conocimientos de cómo combinar colores, cómo encontrar tu estilo personal si realmente debo de seguir moda o más bien tengo que usar lo que me acomoda todo eso y mucho más lo aprendes en Empoderate con Tu Imagen, abajo tienes el link y además tienes un código de descuento por ser parte de mi canal de YouTube, así que comencemos vamos con la tendencia que dio Miu Miu y es el famoso estilo Preppy pero 2024 aquí no te pueden faltar los colores neutros que además los colores neutros son claves en el armario aquí lo que es blanco, azul, marino siempre están en tendencia en este estilo pero para el 2024 el estilo Preppy viene con mini falda aquí tienes que tener cuidado en cómo usarla para que se vea elegante recuerda que el estilo Preppy está inspirado en las universidades americanas, en estos niños ricos y hay una línea muy delgadita entre lo sexy, lo vulgar cuando usas estas mini faldas tan tan corticas y con el estilo Preppy lo tienes que llevar de manera bien elegante pero estas faldas corticas e incluso con volumen, a mí me recordó esto a RBD vienen en tendencia a los tacones se le dice adiós todo lo que es primavera, verano las bailarinas van a estar súper trendy los Mary Jane, incluso de tacón lo máximo que vas a ver son los Baby Heels y siento que se ve sumamente bonito y más cuando estás usando estas tendencias de estas mini faldas y también de los chores bien bien corticos que van a estar a la moda no agregarle tacón porque lo que hace es que tu pierna se vea más alta por lo tanto si tú te vas a ver más esbelta para hacer la pierna más alta también va a esa línea de lo vulgar que no queremos dentro del estilo Preppy así que sandalias bajitas, moscasines con este estilo no te pueden faltar de hecho los total look van a estar súper trendy esta temporada y a mí me gusta porque son muy versátiles cuando tú te compras un set, dividas esas piezas y vas a tener muchísimos looks esto lo propone Victoria Beckham que incluso en rosadito bebé que a lo mejor tú dirás Kat, pero este rosado no estaba el año pasado en tendencia con toda la película Barbie bueno, este 2024 el tema rosadito claro muy a lo Barbie va a seguir en tendencia y no solamente el rosado sino también el azul clarito el verde claro, el amarillo que son colores también ideales si tienes una boda en la mañana si tienes un bautizo que muchas mujeres cuando tienen boda en la mañana se complique diciendo qué voy a usar, en la mañana se usan colores suaves y por lo general en la primavera hay muchas bodas primavera-verano, en la mañana, si hágame colores no te puede faltar y quedan preciosos porque el 2024 el color que dio Pantone fue el color durazno, este durazno suave que es un color sumamente lindo muchas lo estaban criticando pero siento que es un color tanto femenino como masculino además que el durazno suave viene del naranja y el naranja por psicología del color es un color que te alegra que te anima que te sube los ánimos maxi bolsos van a reinar es decir, tú en esa cartera vas a poder meter toda tu casa todo tu apartamento lo vas a poder llevar ahí con los maxi bolsos chicas sí hay que tener muchísimo cuidado si tú eres una chica petite se te ocurra usar este tipo de bolso porque lo que va a parecer es que tú le quitaste el bolso a tu mamá se lo robaste a tu hermana no se ve bonito en chica petite por eso es que les digo de la moda usar lo que les acomoda y usar las piezas que realmente les favorezcan que te gusten y que te hagan lucir guapa que te hagan lucir bonita la moda no está hecha para hacerte ver horrorosa como en Halloween, como un disfraz no por eso es clave que con la moda número uno sepas identificar cuál es tu estilo personal porque si tú tienes claro cuál es tu estilo personal no vas a estar comprando piezas que no te gusten que no vayan acorde a quién eres y a lo que tú quieres transmitir recuerda que a través de la moda tú estás dando una comunicación no verbal también las piezas que te favorecen tienes que tener claro cuáles son esas piezas que te quedan bien o también como darle el twist de acuerdo a tu tipo de cuerpo porque si tú eres una mujer de hombre sumamente ancho tienes mucho volumen en la parte de arriba y este año que se están llevando las líneas así bastante delgaditas y con espacio entre una línea y otra esto hace que te cree mayor volumen entonces tú no vas a usar una tendencia que no te queda bien entonces por lo tanto tienes que conocer cuáles son esas piezas que sí te quedan bonitas que sí favorecen a tu figura y todo esto chicas lo aprendes en la membresía Empodérate con tu imagen donde son clases grabadas y adicional tienes dos encuentros conmigo uno a uno toda la información la tienes abajo la membresía además cuenta también con ebooks son más de 15 clases chicas con acceso a 3 meses y estas videos llamadas en vivo conmigo por Zoom abajo tienes el link con toda la información de Empodérate con tu imagen otra tendencia van a ser los pantalones pescadores estos pantalones que son justo por la rodilla que fueron sumamente criticados hace unos cuantos años porque la moda siempre vuelve si tú eres una chica alta esto te va a quedar genial chicas y además que son perfectos para clima caluroso y me gusta porque aquella Victoria Beckham lo propone en tela de vestir no lo propone en denim o en jean o en tela un poco más casual no, ella lo propone un look para ir al trabajo como lo tienes acá a mí la verdad me gusta muchísimo y vuelven estas piezas de crear un total look pantalón, camisa, short o falda de un solo color que realmente son muy versátiles porque van a hacer que amplíes todos los outfits que puedas crear con ellos con otras piezas de tu armario los lacitos si tú pensabas que los lazos eran nada más para navidad este año van a seguir pero más delgaditos me encantó la propuesta de Versace por Donatella Versace donde pone estos lacitos sumamente coquetos sumamente elegantes y bien bien femeninos y fíjate acá que siguen reinando las zapatillas estos vestiditos cortos porque tal cual como lo mostró Miu Miu en su mini falda corta también van a estar los vestiditos cortos pero con zapato bajito más este lacito sumamente femenino sumamente inocente y realmente bien bien elegante así como los cuadros chicas pero cuadros bastante grandes no cuadritos el estampado de cuadros va a estar en tendencia y se ve sumamente elegante incluso en look de trabajo look de oficina que normalmente cuando uno ve este print uno dice es un print muy casual no se ve tan elegante como para llevarlo al trabajo Donatella lo hizo y la verdad es que a mí me encanta y los blazers es una pieza chicas que no falla en el armario todas mujeres debe tener blazer en el armario porque no solamente te quedan bonitos con un pantalón de vestir incluso con un jean tú te pones un blazer en un jean y el outfit se eleva y aquí tú tienes que tener claro cuál es tu morfología porque si tú eras una chica de hombros anchos tienes que buscar blazer sin hombrera porque de lo contrario te va a crear mayor volumen dale click al link que te estoy dejando abajo para que aprendas muchísimo más estas son algunas de las tendencias así que nos vemos en una parte 2 con más propuestas para la primera hora de verano 2024 un besito fashionistas y nos vemos por acá bye bye